Luis Ibarra, quien es el único zacatecano calificado a participar en los Juegos Panamericanos que se llevarán a cabo en próximas fechas en Toronto, Canadá, mencionó lo que significa para él ir como representante de Zacatecas a estos Juegos Internacionales. Hace cuatro años intenté justamente hacer lo mismo y llegué en las mismas condiciones, llegué con la marca y llegué ya listo para el nacional, pero unas condiciones bastante complicadas en la Ciudad de México me echaron hasta el cuarto lugar y no sé, tenía esa espina, tenía esas muchas ganas de, bueno no sabía si iba a tener esta oportunidad otra vez, se presentó y pues dijimos hay que darle todo y ahora sí que no dejar nada porque pues sí, estas oportunidades se dan una vez en la vida. Me dediqué a cambiar mi alimentación y entrenar un poquito más y pues hablar con el profe, ver qué podíamos cambiar para poder llegar más preparados en las próximas competencias y hacer el cambio y venirme acá a entrenar a Zacatecas fue probablemente lo que hizo la diferencia esta vez y pues me siento en esta ocasión mucho más fuerte y con mejores posibilidades para llegar a dar un buen resultado ahí en Toronto. El deportista aclaró que va a dar su mejor esfuerzo a pesar de que en las expectativas no está incluida la medalla. Estoy comprometido a dar lo mejor de mí, es a la competencia de mucho más nivel y pues no sé, también va a ser mi primera vez a unos eventos así, dice que en realidad no sé exactamente qué hay que esperar, pero tengo mucha emoción de ya estar ahí cuidándome pues con los mejores del continente y a ver qué se puede hacer. Bueno, yo ya he visto mi competencia, de hecho en los relevos de Monsac vi a los colombianos y a los venezolanos, en otro evento posterior vi a los canadienses y algunos de los Estados Unidos, Estados Unidos todavía no define su equipo, pero en mi opinión son los favoritos Estados Unidos y Canadá porque están en casa, sin embargo, pues como te digo, todos estamos así muy juntos, la preparación va bien de aquí a unos cinco semanas más y entonces pues todo puede pasar y no tengo pues mucha presión de medalla en sí porque ahorita en el ranking probablemente estén en el octavo o séptimo, octavo, no sé exactamente, así que pues no sé, las expectativas son de tratar de mejorar a mis mejores marcas y pues dar lo mejor de mí en estos eventos. Para B15 Noticias, Marco Méndez. Gracias.